¡Omar! 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 ¡La garota dosis! ¡Opa, o två, turo, o duas! ¡Cámbion! ¡Vocada para todos os desafios! ¡Bel, do, do, do! ¡Bel, do, do, do! ¡Bel, do, 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 do! ¡Bel! ¡Gol! ¡Bel, amor! ¡Bel, amor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Seguilo, seguilo! ¡No salgan! ¡No salgan! ¡Eso! ¡Bien! ¡Ahora pegue, pegue! ¡Bien, bien! ¡Empresado! ¡Empresado! ¡Alto, cierto, cierto! ¡Bien! ¡Bravo! 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 ¡Bien! La verdad que muy contento con el trabajo que se hizo hoy. La verdad que se cumplió el objetivo que vinimos a buscar de llevarnos el título. Nos vamos muy contentos, muy felices, retorno a Bolivia. El trabajo que se hizo en todo el año tiene su fruto aquí en conseguir el título. Otro título que se consiguió ya que conseguimos el mundialito. El primer título internacional lo estamos llevando nosotros, así que muy contentos. Y aquí se demuestra el trabajo en equipo que tiene la Academia Tahuichi. Desde el momento en que sale desde su institución, el trabajo mancomunado que hace tanto el director técnico, los médicos, el presidente de la delegación y todos los integrantes de esta delegación que han salido a representar este importante torneo. Y se ve reflejado en el título que llevamos hoy para la Academia de Fútbol Tahuichi Aguilera.